¿Vos sabías que ya rige en Salta la ordenanza de tolerancia cero? Porque todavía hay gente que no se ha enterado. Buenas noches, soy Andrés Martínez, Director General de Tránsito. En el día de la fecha estamos realizando un trabajo en forma conjunta con la Subsecretaría de Prevención y Emergencia, con la Policía de Seguridad Vial. La idea fundamental es trabajar alcoholemia. Tenemos que tener claro que está rigiendo la ordenanza de tolerancia cero. Esto no implica que no pueden ingerir bebidas alcohólicas, que el que quiere ingerir bebidas alcohólicas no puede conducir. ¿Puedo bajar un gatito por favor? Vamos a hacer los pruebas de tolerancia. Acá cae ahí. Deja aquí. Ah... No. Una sola vez. Es una sola vez. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. No está permitido a cero grados. No está permitido a cero grados. Por lo tanto, si no está permitido, no está permitido. Ahora es cero grados. ¿Cuánto es la nueva normativa? Ah, pero hoy salió un sombrero. Antes, el que sea cero era cero cinco. Lo mismo que está pasando. 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 No, no. No, no, no. El alcohol y la conducción no van de la mano. Lamentablemente, el 65% de las víctimas fatales que tenemos en el ámbito de la capital registraron alcoholemia positiva. Así que bueno, vamos a trabajar intensamente sobre la zona de la terminal en primera instancia y luego vamos a tomar un segundo punto. La parte más ancha de la boquilla lo aventó así en el tubito. ¿Qué hay en el barbo del cliente? ¿El barbo del cliente? Sino, 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 sino. Cero, caballero. Me tienes la boquilla, por favor. Ya tienes tu recomendación. Que te haya buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. ¿Dónde vos están los éteres? ¿Cómo me dice? ¿Dónde vos están? ¿Para qué habéis tenido? Muchísimo más respeto. Bueno, yo hablo así. No, no, acá no habla así, acá hable con respeto. Yo lo sí. Usted hable con respeto acá. A usted no le faltan respeto, así no le falta respeto, señores. Yo lo sí. Sí. ¿No se van a cruzar? No, no, no. No se van a cruzar. No se van a cruzar. ¿Quién nos lleva el auto? Lleva algo. ¿Vos? Si lo traté de cobrar la cruz, está ahí. Sí, lamentablemente la mayoría se encontraban con un promedio casi de un punto. O sea, lo cual implica, más allá de que hoy por hoy, así tenga 0-10, el vehículo queda automáticamente retenido. Si bien los alcoholímetros tienen dos dígitos para su control, ya pasando el 0, directamente el vehículo queda retenido. Puede quedar también retenida la licencia de conducir, la cual es remitida al Tribunal Administrativo de Falda, y quienes valoriza y luego realiza la valorización de la infracción cometida. Gracias. Gracias.